Yeah, tomen asiento brother, el show acaba de comenzar, pa' que se van, malditos hijos de puto Damn boy, RR, Pajaro, Pitu, Yogi, Mawangi Hay veces me creo que vivo en un mundo de Dragon Ball Z Que me convierte en Goku, ya los que hablan de miles Begunga, Megami, Anla, Eta, mira coño que boleta Que yo viva Gregusi, me crea Vegeta Y termina en cuarto de moteles acabándola a tu mujer en las tetas Hay veces me creo que vivo en un mundo de Dragon Ball Z Que me convierte en Goku, ya los que hablan de miles Begunga, Megami, Anla, Eta, mira coño que boleta Que yo viva Gregusi, me crea Vegeta Y termina en cuarto de moteles acabándola a tu mujer en las tetas A tu mujer por sapo, lambón y maricón La tengo en la cama bailando y la controlo por el pelo como marioneta Le meto primera y esa negra con la cara me empieza a hacer mucha morisqueta Pasó a segunda y me grita que la huyeta no la toque y que se la deje quieta Y si ese cabrón se pone payaso lo enviamos pa'l coño en una avioneta Voy a comprarme una de peine, caracol, 31 más Dos que ustedes en la cara y por el culo maniga un vergajazo con escopeta Y su último paseo será en una furgoneta Cuidado con lo que me desean, que los que me cuidan no duermen y juegan Cuidado por donde meten el culo Recuerden que están jugando con Candela Bebía como un hijo de puta cuando yo me encontraba en Venezuela Mira hermano que bacano ahora, ¿dónde descansan mis suelas? Ustedes hablan de mí y me critican, me critican el día a día Cuando yo quiero los mato tan solo con grapa y liga En los lambones voy a gastar un poco de saliva Gracias a ustedes puedo hacer mi música Hay veces me creo que vivo en un mundo de Dragon Ball Z Que me convierto en Gokuya Los que hablan de mí les pego un game gameja en la jeta Mira coño que boleta que yo viva Gregus y me crea Vegeta Y termine cuarto de moteles acabándole a tu mujer en las tetas Este día yo, ha Nací el 23 de junio de 1992 Ese día en el hospital una mujer lloraba y gritaba de dolor Y este hijo de puta que canta, ese día nació Santos que lloran mis sufrimientos ya que la profecía se cumplió El niño que no fue enviado por Dios pero tampoco que el diablo dominó Llegué a este mundo de zombies solamente a ti causarte mucho dolor Vivo en un mundo imaginario, pensamientos impuros Que muy a menudo me joden la paciencia Y para calmarme prendo mi puro Combino mis letras con números binarios Tengo un amigo extraordinario que me acompaña a sacar rimas y canciones Pa' que perduren por más de mil años Me fumo lo mío tranquilo, os agarro y me meto solito en el baño Y descargo esta nota bonita que tengo y con eso a nadie le hago daño Con cada nota que tiro yo voy subiendo de peldaño Y de verdad de corazón a esta se la saqué cantando en el baño Sinceridad mami F*** everybody F*** everybody Tu mujer en las tetas Mira coño que boleta Cuidado con lo que me desean Que los que me cuidan no duermen Y juegan cuidado por donde meten el culo Recuerden que están jugando con candela Bebía como un hijo de p*** cuando yo me encontraba en Venezuela Mira hermano que bacano ahora Donde descansan mis suelas Donde descansan mis suelas